Javier Bardem recibirá el premio Donostia del 71 Festival de Cine de San Sebastián. El actor, además, protagoniza el cartel oficial de esta cita, que se celebrará del 22 al 30 de septiembre. El certamen llevaba dos años detrás de él, uno de los intérpretes españoles más internacionales, para entregarle su premio honorífico. Así lo explicaba el director del festival, José Luis Rebordinos, durante el anuncio. Esto se lo comuniqué hace ya dos años. Lo que pasa es que Javier, como pasa muchas veces, por su agenda era imposible. El año pasado queríamos que hubiera sido uno de los premios Donostia, pero estaba rodando Dune, precisamente en las mismas fechas. Entonces, bueno, se puso muy, muy contento. Además, bromeábamos también con el premio a Penélope, pero está muy contento. Está muy, muy contento porque realmente quiere mucho al festival, quiere muchísimo al festival, le tiene mucho cariño. Y entonces creo que para él es realmente un premio muy, muy importante. Era como una asignatura pendiente. Barden acudirá expresamente a San Sebastián para recoger el premio Donostia en la gala inaugural, ya que en esta ocasión no presentará película. Bueno, cuando me llamó para decirme que estaba libre, que podía, creo que él estaba muy contento, pero creo que yo me alegré todavía más. Barden recibirá esta distinción a toda su trayectoria cuatro años después que su mujer, Penélope Cruz, que fue la imagen de la 67 edición y recibió el premio Donostia de manos de su amigo Bono, el cantante de U2. Gracias. 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 Gracias.